Bienvenidos al tercer programa de Indie Report. Sube el volumen y baja las luces porque os vamos a enseñar un juego de terror con muy buena pinta. Y Roll, mucho Roll de parte de los nuevos desarrolladores que intentan hacerse un hueco a través de las campañas crowdfunding. ¡Comenzamos! Si te gustan los juegos de rol, tal vez te suene la saga Anima Beyond Fantasy. Juegos de rol español con una gran proyección internacional. A través de Kickstarter se lanza la campaña de Anima Gated Memories, videojuego que mezcla RPG con hack and slash. ¡Suscríbete al canal! Acción y RPG en World War Machine, donde nuestro personaje será un robot que podremos customizar al máximo, armar a tope y destruir todo a nuestro alrededor. Además, sus desarrolladores tienen buenos padrinos, han asociado su campaña en Indie Go Go con Square Enix Collective y han dejado impresionado al mismísimo Patrick Desilets, el director creativo de Assassin's Creed. T Вам助al. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte! 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 Cambiamos de tercio con Soul Sleepers Desde Taiwán sus creadores nos ofrecen una tétrica historia sobre Shoal Un agente de la fuerza fronteriza del purgatorio que debe encarar la desaparición de ciudadanos Y el aumento de ilegales procedentes del infierno Y el aumento de ilegales de la fuerza fronteriza del purgatorio que debe encarar la desaparición Si juntamos Oculus Rift, ciencia ficción y horror, ¿qué tenemos? Cafeína Sí, es difícil de creer, pero cafeína es un juego que reúne todos esos elementos en primera persona Y a base de exploración descubriremos de primera mano el terror psicológico Late last night I started to notice something worrying about some of the samples we have been receiving from tank 2b below on level 7 While observing through a microscope, I noticed a strange mutation for the tests I find I don't know, working at a caffeine mining station and all, but maybe it's just the stress la mecaína de lo mejor que todo lo que se le ha hecho ¿Claro de la fuerza fronteriza? ¿Claro de la fuerza fronteriza? ¡Claro de la fuerza fronteriza! Ataca sus orbes y roba las cartas de tu enemigo. ¿De qué estoy hablando? The Foward's Children Biomechanical Wars, el juego para ellos de Mirai Lago. Pero ellos están aquí, así que dejemos que nos cuenten el resto. Tenemos a Javi y a José de Mirai Lago, a quienes ya hemos tenido el placer de conocer el pasado Retro Madrid. Pero hoy han venido a visitarnos, hay gamers, muchas gracias por venir chicos. Y lo primero de todo, nos llama mucho la atención que cuando nos metemos en vuestra página web está en japonés. Contándoos cómo es eso posible. Eso es posible porque el mercado al que en principio va dirigido nuestro juego es prácticamente Asia, en este caso Japón. Tenemos otras pretensiones, pero de momento nos vamos a centrar ahí, estancar ahí y a ver cómo funciona en ese mercado, que es más competitivo de hecho, que en este tipo de juegos, pero esperamos tener buenos resultados. También porque la mitad del equipo la tenemos allí. Tenemos a Dani y a Eri, que son los otros dos compañeros que formamos entre los cuatro. Pues Mirai Lago, que es como nos hacemos llamar. Y ellos viven en Japón. Entonces, bueno, pues entre que va destinado allí y que la mitad del equipo está allí, pues al final está en Japón en casi todo. Y cómo es esto de trabajar con la parte del equipo en Japón, o sea, porque los horarios es totalmente lo contrario. ¿Cuándo es de días, de noche? ¿Cómo os organizáis? Pues ellos se acuestan casi a las cinco de la mañana hora española y nosotros nos acostamos a las dos, tres de la mañana hora española. Con lo cual que... Sí, vamos solapando un poco. Eso es. La idea es eso, pues tienes siete o ocho horas de diferencia según cuando hacemos aquí el cambio horario y demás. Y bueno, pues normalmente es lo que hacemos. Ellos suelen entrar en los chat y nosotros también para intentar solapar el máximo de horas posibles para coincidir. Y así vamos funcionando. ¿Y el tema de puesto de cada uno? ¿Quién hace el diseño de arte? ¿Quién programa? ¿Qué se hace en Japón y qué se hace en España? El tema del diseño de arte lo llevamos entre tres personas. Dani, que se encarga de lo que es el todo el diseño de interfaz. También se ha hecho espinitos con alguna carta, como podemos ver aquí. Este diseño, por ejemplo, es suyo. Este también. Eri, su mujer, que se encarga también de diseño de personajes y perfilar la historia, traducir la historia tanto al japonés como un poco al inglés. Y yo, que me encargo también de diseños de personajes y darle un poco de trasfondo a lo que es al mundo. La mecánica del juego. O tablas al final. Tener una temática RPG necesitas muchísimas tablas, muchísimos cálculos, muchísimos parámetros que meter. Bueno, él lo sabe mejor que él es el programador, él sabe de lo que estamos hablando. Yo me encargo de programarlo. Y nada, pues eso. Cada uno va haciendo más o menos sus funciones. Tenemos nuestra lista de tareas, nos vamos haciendo nuestra planificación. Últimamente vamos poniendo entregas de dos semanas y cada uno tiene sus tareas. Las vamos distribuyendo. Y están bastante claros los roles y los perfiles, porque cada uno está especializado en una cosa y sabemos lo que tenemos que hacer. Y bueno, la programación. Yo solo toco eso y lo demás se lo voy dejando a ellos. Por ejemplo, en el tema de la música estamos colaborando también un poco los tres, Danier y yo. Porque ninguno realmente teníamos o tenemos experiencia haciendo ningún tipo de banda sonora o algo parecido. Sin embargo, pues poco a poco vamos avanzando también en ese terreno. Bueno, al principio, como decía Dani en una entrevista a otro medio, no sabíamos tampoco coger una tableta gráfica. Yo sabía dibujar obviamente a mano alzada, pero claro. Bueno, al final tienes que empezar a adaptarte y trabajar, 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 trabajar duro. Él también lo sabe porque tampoco sabe programar en IOX y ha tenido que aprender en muy poquito tiempo. Nada, decidimos empezar aquí, programarlo para iPhone lo primero. Bueno, yo llevo toda la vida programando, pero no había trabajado tampoco para estos sistemas. Y bueno, pues fue una experiencia chula, fue una buena oportunidad de aprender. Vayamos directos al juego. Contándoos Fuegos Children, qué género es, qué trama tiene. Bueno, pues el juego, el género estamos un poco entre dos bandas. Estamos mezclando una mecánica arcade con un poquito de RPG. La idea que tenemos es que el usuario que quiera divertirse y jugar básicamente a un juego arcade pueda dedicarse a seleccionar una de las tres razas disponibles y jugar con la que más le guste rompiendo bolitas y resolviendo, pues digamos, esos puzzles de habilidad que se le van proponiendo dentro del juego. En cambio, a aquellos que les guste un poco más la faceta RPG se pueden dedicar a seleccionar adecuadamente su baraja de cartas, a potenciarlas, mejorarlas, evolucionarlas e intentar conseguir el equipo más poderoso, más potente posible para enfrentarse a los enemigos que se va a ir encontrando las distintas misiones que le vamos a ir proponiendo. ¿Y cuál es la historia que acontece en Fuegos Children? En Fuegos Children tenemos tres razas. Es una historia de ciencia ficción, con contemática de ciencia ficción. La primera de ellas, Los Humanos, cuya protagonista es Reina. Es una chica que, bueno, no sabe muy bien dónde está su pasado. No recuerda casi nada desde que tenía 4 o 5 años y lo único que ha aprendido a partir de hasta que ha tenido 25 pues es a luchar, tácticas de combate, etcétera, etcétera, etcétera. Ella es una militar de alto rango. Luego, como segunda raza a elegir, tenemos las inteligencias artificiales. Shin, en este caso, es un androide que, como en el cuento de Pinocho, intenta tener sentimientos humanos. Y empieza a sentir algo por una de sus compañeras de trabajo, sucede algo en donde él trabaja, en una estación espacial. Y, bueno, quiere resolver el misterio que hay detrás de todo lo que ocurre en aquel momento. Y, como último, tenemos a los aliens, por decir de alguna forma, cuyo protagonista es Aquiles, el legendario Aquiles de la Eliada. Que para nosotros lleva 3.000 años encerrado en un sarcófago, criogenizado, y esta chiquita de aquí, Clio, por pura suerte, lo descubre sin querer. Entonces, es básicamente la historia de una venganza que él quiere realizar contra la persona que en ese momento le encerra allí. Y, ¿para qué plataformas va a estar disponible Fogos Chile? Pues, de salida, vamos a sacarlo únicamente para plataformas iOS. Lo queremos, tenemos ya adaptado para iPhone y queremos adaptarlo también para iPad, aunque ahora mismo aquí escalando queda bastante bien. Pero queremos sacarlo en resolución nativa. Y sí que estamos intentando conseguir generar una versión en Android. Lo único que pasa es que, de momento, es solamente una posibilidad. No tenemos hecho nada para Android. Es una opción que nos gustaría sacar, pero estamos centrando primero en terminar esta. Cuando la terminemos, intentaremos hacer también la adaptación a Android. ¿Y en qué fase estáis? ¿Qué os queda para Fogos Children? Bueno, pues, nos queda un poquito todavía. El desarrollo está muy avanzado. Lo único que ahora estamos en una fase en la que hemos sacado una primera beta para medios y para inversores. Estamos intentando ver cómo responden. Entonces, en función de eso, nos marcaremos los próximos objetivos. El siguiente paso que tenemos previsto, queremos lanzar una beta cerrada y queremos conseguir, pues, unos usuarios que estén dispuestos a testear el juego. Ya os avisaremos cuando lo tengamos disponible para que os podáis hacer eco del tema. Y, en principio, ese es el planteamiento que tenemos. Queremos, para la última parte del año, intentar lanzarlo ya al mercado. Sería nuestro objetivo. Pero, ya, como te digo, depende un poco de cómo lo vayamos moviendo un poquito comercialmente. Ya que, pues, esa parte no la estamos llevando directamente nosotros, la llevan más nuestros compañeros de Japón. Y, pues, estamos viéndolo a ver cómo funciona. Pues, para terminar, ¿qué recomendáis a la gente que esté pensándose esto de lanzar su primer videojuego? Pues, yo, por la parte creativa, lo que recomendaría, sobre todo, es que lo inicien. Que no les dé miedo. Yo también tenía mucho miedo al principio de, cuando me lo propusieron en ese bar que me lo propusieron, de ponerme a dibujar porque no... O sea, tenía mis propias ideas, tenía mi propio estilo, pero no... nunca había perfeccionado nada. Así que, lo que más me costó fue hacer mi primer personaje. Pero, una vez ahí, me empezaron a surgir ideas, a surgir ideas, a surgir ideas... Y, pues, nació, pues, lo que ya más o menos podéis ver, Fogos Children en sí. Por lo menos por la parte creativa. Por la parte técnica, quizá, mi... No, por la parte técnica, pues, quizás decirles, sobre todo, que no intenten hacer un proyecto demasiado complejo. Que aborden algo asumible con su nivel de conocimientos. Que busquen un tipo de juego que sea fácil de programar, fácil de desarrollar. Y que, bueno, pues, que vayan, sobre todo, muy poco a poco. Que se vayan marcando objetivos cortos y no se agobien, porque si van a mirar en un principio todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que programar para mover un videojuego, para hacer algo, pues, impresiona un poco. Entonces, mejor abordar, pues, cosas concretas. Voy a hacer esta pantalla, voy a hacer que se muevan las bolas, voy a hacer esta parte. Y ir haciendo poco a poco y con pequeños pasitos, al final luego lo va juntando y se van viendo los resultados. Y sobre todo, una cosa muy importante, no vayáis a grandes medios. Y siempre a coste como hemos sido, vamos, en mi opinión, a coste cero, como hemos sido nosotros. Al final, sí, inviertes mucho tiempo, inviertes, pierdes parte de conexión con tu familia, parte de conexión con tus amigos. Tu vida personal poco a poco va pasando en segundo plano, como nos ha pasado tanto a él como a mí. Pero luego, al final, yo creo que merece la pena. Y eso sí, siempre a coste cero. Tenéis herramientas más que de sobra para desarrollar cualquier tipo de aplicación de una forma más o menos gratuita. Tú lo sabes mejor que yo. Pues este es el trabajo de Mirai Lavo, Fobos Children, que esperemos podamos ver muy pronto en la Store. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por la entrevista. Gracias a vosotros.